de la carretera. Señoras y señores, muy buenas tardes, buenas noches, abrimos transmisión desde la carretera federal México Veracruz, en su tramo comprendido como libramiento a Pisaco, estamos a la altura del kilómetro ciento veinte, más seiscientos, y como usted puede observar, todavía están en pleno las labores, maniobras para el retiro de esta pesada unidad, es un tractocamión marca Kenworth de color blanco con azul, y enganchado a una caja seca, que pues hace aproximadamente más de una hora, por alguna razón vuelca y recuesta sobre uno de sus lados, usted está observando, tenemos afectación a la movilidad con sentido al distribuidor Chico Tenka, antes la Y, y usted puede observar, aquí tenemos carga vehicular también considerable con dirección al oriente, o sea, hacia Huamantla, en la dirección hacia lo que es la Y, pues está, pues totalmente limpia, tomando en cuenta que se encuentran las labores y maniobras para el retiro de esta pesada unidad, datos extraoficiales señalan que únicamente se registra, pues lo que son daños materiales y afectación a la movilidad de manera considerable, con rumbo a Huamantla, le recomendamos a que tome en cuenta que los dos carriles están afectados por las maniobras de las que le referimos y también, pues lo que es tenemos una fila de vehículos bastante, bastante considerable que esperan avanzar por el acotamiento de esta, la carretera federal México Veracruz, a la altura de San Andrés Aguas Batete, nosotros continuamos con la cobertura noticiosa de este sábado, la recomendación como siempre es que, pues no exceda el límite de velocidad, que tome en cuenta que la lluvia, la humedad se encuentran presentes en el ambiente y en el asfalto, y también no hay que olvidar que el tema del granizo ha provocado que baje la temperatura de manera considerable, no exceda el límite de velocidad, atienda la indicación de la autoridad, continuamos con la cobertura noticiosa de este primer sábado de junio, buenas tardes, buenas noches, Tlaxcala, donde quiera que te encuentres.